Y voy a ponerme mi mejor camisa y que tu palma se la lleve la brisa Voy a vestirme de sonrisa solo para ti, para ti, para ti, para ti, solo para ti No llevo para mi casa una mujer para Kunatana Porque puede pensar de que esto es loco, luego más loco, no Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto Te brindó chicle y también galleta, vendió su motoneta Y te marchaste con el mono de la moto, el overón y la chaqueta Por eso tú eres, turuco no colo, lo curuco tu mulata Cucharambí, para Kunata, para Kunatana Y con el mono de la moto era nueve que tenía, te ponía serenata Muñeca, muñeca, muñeca No llevo para mi casa una mujer para Kunatana Porque puede pensar de que esto es loco, luego más loco, no Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto Te brindó chicle y también galleta, vendió su motoneta Y te marchaste con el mono de la moto, el overón y la chaqueta Por eso tú eres, turuco no colo, lo curuco tu mulata Cucharambí, para Kunata, para Kunatana Y con el mono de la moto era nueve que tenía, te ponía serenata No llevo para mi casa una mujer para Kunatana Porque puede pensar de que esto es loco, luego más loco, no Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto Te brindó chicle y también galleta, vendió su motoneta Y te marchaste con el mono de la moto, el overón y la chaqueta Por eso tú eres, turuco no colo, lo curuco tu mulata Cucharambí, para Kunata, para Kunatana Y con el mono de la moto era nueve que tenía, te ponía serenata Escándalo Escándalo Se la llevó ella la moto Escándalo 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 Gracias.